Ahora tenemos la presentación del Tercero Zeta. Jesús Israel Hernández Mata. Luis Rafael Aguilar Muñoz. José Miguel Méndez Paz. Miriam Rocha Hernández. Irene Argentina Román Rubai. Julián Yanei Andrade Zedillo. Sebastián García Cali. José Manuel Aranda Torres. Niña Ivén Piña Marical. Niña Ivén Piña Marical. Jazmín Muñoz Salazar. Mariana Buzzi Ángeles Valadez. Reina Marcela Caso Garza. María Isabel Flores Quiroz. Joana Paola Zúñiga González. María Mariela Lino Pérez. María Mariela Lino Pérez. Ana Cecilia Varela Ney. Ana Pauluna Alvarado Hernández. Y Benúñez Brazman. María Celterán Villanuez. Ana Lucera Rodríguez González. Castiela Portillo Garboa Carlos Piazimán de Mojita Juan Pablo Nacencia Valle Juan José Castro García José Ernesto Villegas Urmán Sandra Carina Hernández Guevara Leticia de la Asunción Rangel Alcalá Pablo Marisa Torres Quintero Valeria Jiménez Menchaca Claudia Timón López Gómez Ana Georgina Vega Hernández Jesús Misael Gómez Monroy Fanny Alejandra Mendoza Ramírez Mayra Gisela Gómez López María Fernanda Rivera Reyes Berta Jaime Camacho Katia Casanova Jiménez Melónica Barbancha Orozco Patricia Amparo González Orozco Adriana Cisley Martínez Molina Lucía Alejandra Enrique Negrete Mariana Oreti Constantino Castillo Son los alumnos y las alumnas que concluyen su formación básica en el grupo de tercero Z A ustedes que estuvieron de noche con nosotros, gracias. Podremos recuentarnos por la gran amistad que nos une. Hagamos que se noten en nuestra vida los valores que aquí aprendimos. Hay que sentir el orgullo de ser gente buena, digna, servicial, responsable y generosa. Como dice nuestro lema, siempre fieles, siempre fieles a lo bueno que hemos obtenido. Y muy especialmente, no podemos olvidar al ser más importante, Dios, gracias. Gracias a ti que nos has dado la vida, y en ellas, nuestros papás, amigos, maestros. Gracias, Señor, por este momento, y gracias por la vida joven que nos das. Ayúdanos a vivirla plenamente. A todos, mil gracias. A todos, mil gracias. Porque no es fácil, no es una decisión fácil elegir una escuela, una secundaria. Pero hoy sí les digo, con mucho cariño, también quizás con dolor, gracias a Dios que ya se van. Gracias a Dios que ya se van, porque el que se quisiera quedar, no estaría llamado a trascender. El que se quisiera quedar, no estaría dispuesto a enfrentar todos los retos que ahora le siguen. Gracias a Dios que ya se van, y que todo aquello que de alguna manera se sembró en esta escuela, en este lugar, en esta su casa, le sirva para enfrentar los retos de la vida. Bendito sea Dios que se van, porque en este caminar, constante, firme, no se vale quedar separado. Y si en ocasiones hay que echar la vista atrás, es para saber qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Les queremos recordar que no se les olvide que también son parte de nosotros. Ustedes nos permitieron entrar en sus vidas, y ahora se aguantan, ¿verdad? Entonces, a los muchachos les digo, que este es su casa, a nombre del Instituto América, las puertas están abiertas, vuelvan cuando sea necesario, siempre encontrarán respuesta cálida, respuesta humana. Padres de familia, les encargamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros alumnos, muchachos, les encargamos a sus papás, muchachos, saben que aquí se les quiere, y bendito sea Dios que se va.